Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Rifirrafe entre presidente y fiscal general. Hasta el momento lo está ganando el fiscal general de la nación. Ey, pilas pes. Una reunión, un evento, o lo que usted quiera. Juegos pirotécnicos. Eventos Pereira. Bueno, inicia el fútbol colombiano. Pereira estará en condición de local ante Millonarios de Bogotá el próximo fin de semana. No este, sino el próximo. El partido ante el Depor Cali fue aplazado. Cede a certificar en la Avenida Sur. Ya, su SOAT pida ya su cita. Se lo mandamos por correo. Vaya, accede a certificar Avenida Sur en la ciudad de Pereira. Jorge Mario Cardona. Opina acá, en el canal véalo. Muchas cosas más ciertas que cualquier otra cosa. Los alternativos no son alternativos. Farmacenter. La farmacia cerca de su casa. Estamos en todo el eje cafetero. La del aviso azul. Farmacenter. Pida ya su medicina. Ya, doña Yamile lo pidió con descuentos especiales solo en Farmacenter. Ay, Dios. Procuraduría tiene en el ojo del huracán o le pone el ojo mejor a los diputados de Risaralda. Todo por la elección de Contralor Departamental. ¿Será que se les escapó el nombre de Paula Nieto? ¿Qué pasó? Voy a una pausa comercial y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirrdardo! ¿Qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? ¡Mirrdardo! El gato michín. Venga, doctor Álvaro Vargas, a lo bien. Aquí entre nos. ¿Usted está largo? Hermanos, yo tengo tranquilidad en muchos aspectos de mi vida, James ¿Por dónde va la pregunta, hermano? Yo ayer publiqué lo de las vallas Sí Hermano, y esto no es bueno hacerlo Ni es debido, pero yo no puedo Este es mi estilo Yo no voy a cambiar Es que se habló de 50 vallas 50 vallas, venga, perdón Eso vale Sí, vale, es costoso Yo le voy a hacer una pregunta Aquí no hay nada de dineros ilícitos No, James, por Dios Jamás en mi vida he tenido nada que ver con nada ilícito Son recursos propios Es la financiación de la campaña Nosotros cuando estamos en esto teníamos garantizada la financiación Y eso es lo que estamos haciendo El año pasado anunciamos Vamos a poner vallas Nos vamos a escribir por firmas Vamos a poner vallas Vamos a empezar a recoger firmas Estamos cumpliendo paso a paso Todos los compromisos que hemos hecho de campaña Y el cronograma que tenemos Ya llegó la hora de instalar vallas En esas estamos Y la semana pasada fui claro A usted le están mandando todos los perros y los gatos A que vayan y investiguen lo que hizo el gobierno municipal Y no encontraron nada No he encontrado nada Ni van a encontrar nada, James 20 años de servicio público La hoja de vida completamente limpia No tengo sanciones No tengo investigaciones No le debo nada a nadie Me he dedicado a servir A ayudar A cumplir mis cargos con profesionalismo Con ética Haciendo lo mejor para la ciudad El departamento Eso es lo que se ve reflejado en los informes Hoy usted está tranquilo Pese a que yo ayer decidí en Tiro del Blanco Hay buen ramillete de candidatos Claro, estoy completamente tranquilo Estoy feliz De salir a la calle De que la gente escoja, James De que la gente tenga la posibilidad De comparar entre los candidatos Y tome la mejor decisión Estoy feliz de hacer el ejercicio independiente A todas partes, James Donde llega me dice Qué berraquera que esté dependiente Me encanta, me gusta Eso es lo que yo quiero oír hoy en día Y eso es lo que le estamos dando a la gente Estamos llegando con propuestas Estamos hablando de temas gruesos De la ciudad y del departamento Y la gente se sintoniza con eso La verdad, James Yo hoy encuentro una respuesta en la calle Muy positiva Los mensajes de las vallas Es lo que encontramos Y lo que la gente hoy nos pide Sí, despacio pulgas que la noche es larga No se preocupe Hoy vamos a hacer dos dardos La última de este dardo Unos decían Lo dejaron solo O decíamos En diciembre decíamos Lo dejaron solo Yo ahora lo veo más acompañado que cualquiera A ver, yo le voy a decir Cuál es la gran diferencia Si vamos a hablar de apoyos políticos Yo le podría mostrar un listado de concejales De candidatos al consejo Candidatos a las alcaldías de los municipios Venga, yo no hablo de políticos Yo le hablo Yo le pongo el tema Yo le podría mostrar un listado De toda la gente que nos está apoyando Y nos está recogiendo firmas ¿Cuál es la diferencia? A mí no me interesa sacar una foto con ninguno Entonces yo avanzo y avanzo Más de 30 mil firmas se están recogiendo hoy en la calle Más de 765 personas Si le doy el dato exacto Tenemos en los diferentes equipos de trabajo En los municipios Eso es lo que estamos haciendo ¿Usted cree que si la campaña no estuviera muy fortalecida Salimos con 50 vallas en todo el departamento? Es tan raro Todos desesperados como estar en una foto Y usted dice que no le preocupe Esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Álvaro Arias Aquí En Tiro el Blanco Eventos Pirotécnicos Pereira La mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos Con la mejor pirotecnia Avenida 30 de Agosto 2357 Info 302 322-5372 Eventos Segundo dardo Vaya valla Que usted está sonando Está sonando De eso no hay ninguna duda ¿Sí o no? Así es Completamente Pero se suena porque Valle Valle Una hormiguita esta campaña Empresarios Comunidad Equipo de trabajo Amigos Opinión pública Liderazgos alternativos en la ciudad Liderazgos deportivos Culturales Religiosos Vinculados a la campaña nuestra Trabajando activamente hoy Ajá Las vallas Que la gente dependa de un buen empleo O de su emprendimiento Y no solo No solo de los malos subsidios del gobierno Álvaro Vargas El empresarial de Independiente ¿Eso qué es? Eso qué es Que hay que generar empleo Hay que generar emprendimiento En el departamento 350 hectáreas De la plataforma logística Del eje cafetero En Malesadas E invadidas hoy El centro de investigaciones En Dos Quebradas Cerrado en una lona verde Cinco años Como si en Dos Quebradas No fuera importante Generar empleo Investigación Y emprendimiento Para los jóvenes Eso es lo que estamos Proponiendo Temas gruesos Temas macro Oportunidad para los muchachos Hoy nos dicen Yo acabo de salir Pero nadie me contrata Porque es que No tengo experiencia Hay que darle salida A todos esos pelados Y ponerlo a trabajar Otra valla Los impuestos Deberían verse reflejados En buenas vías Buena educación Y buena salud Álvaro Rizaralde Independiente Arias La mejor cultura De pago que hay en Colombia La tenemos en Rizaralde Y la tenemos en Pereira La gente paga los impuestos Y entonces El caos vial Del departamento Es completo Ya no es ni siquiera De Pereira Vaya pues Dos quebradas a las 5 de la tarde Entre pues del occidente A Pereira Coja la vía de la Virginia Cerritos para que vea el caos ¿Qué está pidiendo la gente? Venga yo pago Pero quiero ver las inversiones La seguridad No es un tema de percepción Necesitamos que sea una realidad Mano dura Contra los delincuentes Álvaro Arias Rizaralde Independiente Dos quebradas Salido de control El microtráfico Tiene tomados quebradas Las bandas criminales La Virginia Está completamente fuera de control En materia de seguridad La tasa de homicidios Ha bajado en Pereira Y se tiene la más baja En los últimos 20 años Pero no hay inversiones En materia de seguridad James No hay una sola inversión Importante En materia de seguridad En el departamento Y esta es Caliente Caliente Cristán Le va a dar publicidad Sin clanes Ni padrinos Bueno Lo de los padrinos Eso tiene tanto de largo Como de ancho Apellidos políticos Usted viene día ya Y salió día ya Lo nuestro es con la gente buena Que trabaje por Rizaralda Álvaro Arias Rizaralda Independiente Eso es lo que estamos trabajando Dándole una oferta Diferente a la gente Entonces ¿Cuál es la opción Para escoger hoy? Ser el hijo de fulano de tal Ser la cuñada De otra persona Reconocida en la política Rizaraldense Apelar a Que el presidente Petro Sacó una votación Importante en Pereira En Rizaralda Entonces yo soy el elegido ¿Cuál es la opción? O que un gobernante Se quedó sin candidato Y a última hora Escogió alguno Esas son las opciones Para Rizaralda La opción es Álvaro Arias Las oportunidades No pueden depender ¿A qué político le ayudas? Las oportunidades deben ser Para todos Álvaro Rizaralda Independiente No podemos estar detrás De un político Con una hoja de vida Esperando que él nos coloque Debemos tener Nuestro empleo digno Bien pago Nuestro emprendimiento Que los políticos Hagan su trabajo Pero que la gente No puede estar detrás Del político todo el día Y con la última Nos vamos en este dardo Larguito para interesante Picantico Las vías La comida escolar Y la salud Tienen que ser De excelente calidad No podemos seguir Con lo que hay Álvaro Rizaralda Independiente Mala movilidad Mala cobertura escolar En los programas alimentarios Problemas con los colegios Que se tienen que entregar No se han entregado De acuerdo a los cronogramas No hay dotación Para las instituciones educativas Están caídas La gente está pagando Las vías Yo quiero saber ¿Qué pasa con la doble calzada Que anunciaron acá Hace cerca de dos años Cerritos La Virginia ¿Qué pasa con la doble calzada La Romelia al Pollo? ¿Qué pasa con el tercer carril La Cerritos? ¿Qué pasa con las vías alternas Para Dos Quebradas? ¿Qué pasa con eso? No se diga más caballero Como diría aquel Él es Álvaro Arias Rizaralda Independiente Cerro Dardo Jorge Mario Yo voto por usted Pero si me ponía a trabajar A un primo A mi hermano A mi tío O a mi tía James Esa es una práctica Que ha sido recurrente Pero ese no puede ser El propósito Al interior de la política James Todas las personas Merecen acceso Y merecen trabajo Tienen que resolver Sus fuentes de ingreso Para resolver Su calidad de vida Pero en la política No puede ser ese Un elemento transaccional Yo creo que en la política Hay que incorporarle Lo que sí debe ser En la estructura Y en el ADN Y es un programa Que responda A las necesidades De progreso Y a las necesidades De desarrollo De una ciudad Y de la gente ¿Qué quiero decir Con eso James? Que es normal Que una persona Necesite Tener a quien Le facilite Tener un empleo Y tener calidad de vida Y resolver Sus fuentes de ingreso Pero eso no puede estar En el ADN Y no puede ser Un elemento De la política ¿Cómo voy yo? ¿Qué me da y yo voto por usted? Mire James Yo creo que lo que hay que darle A la gente Es la confianza De que quien aspira a gobernar Lo va a hacer bien Y a conciencia De lo que necesita La ciudad y la gente Y eso De ganar la confianza Se ha vuelto fácil Pero es lo más difícil De la política James Se ha vuelto fácil Porque le vienen mintiendo A la gente Hasta los alternativos De eso hablábamos En estos días James Le dicen lo que la gente Quiere escuchar Y le dicen El 90% de cosas Que no van a poder realizar Y que no son ciertas Porque además también Se incorporan A redes de clientela Es decir Lo que hay que hacer es Un candidato Con buenas propuestas Propuestas serias Lógicas Y bien manejadas Así es James Muy sabio Su manera de interpretarlo Y yo creo que Un político Está obligado A tener los sentidos Dispuestos Para escuchar Y para percibir La realidad Y percibir La necesidad de la gente Por ejemplo Se ha vuelto Caballito de batalla El tema de luchar Contra la corrupción James Para luchar contra la corrupción Hay que tener Una estructura ética Y moral Muy bien definida Y muy bien anclada Cuando usted Dice que va a luchar Contra la corrupción Desde la orilla Que se quiera poner Pero realmente hace O tiene también Prácticas parecidas A las de las redes ¿Es lo que está vendiendo? Exactamente ¿Meter mentiras? Es humo Eso es humo Pero eso lo quiere escuchar la gente Y yo termino Es engañando al elector Yo invito James A través de usted Que le comunica a la gente Las cosas como son En blanco y en negro Yo invito a que la gente En Pereira Y en Rizaralda Y en general Primero Se haga escuchar De los políticos Que quieren hacerse en el bol Los obliguen A que los escuchen No puede ser que vengan Y les reciban Como si fuera alimento Todo lo que ellos Le quieren decir Y después Que les hagan construir Un programa Con el cual quieren responder A las necesidades De la ciudad y la gente Ahí se las dejo Cuarto dardo Vaya, vaya, vaya Los alternativos hoy Nancy Que está buscando Socios Para llegar Sin importar Como llegar Gañán Demasiado Inverbe Diana Osorio Que de alternativa Y de verde No tiene nada ¿Quién más? Raúl Murillo Está uno de los precandidatos Del verde ¿Ellos ¿Ellos hablan de propuestas O están en el mismo Mecanismo De mentiras 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 Y más mentiras James Esa es una muy buena Pregunta Ellos son precandidatos Aparentemente De una fuerza política Definidos a través De un mecanismo Que no está muy claro A mí me parece Que es de un acuerdo Entre gamonales Entre dos congresistas Como usted lo dijo ayer Así creo que es Creo que No se ha hecho sentir Que hayan hecho Una consulta importante Entre quienes tienen Ideal Verde O tienen el corazón En la alianza verde Siento que es una decisión De congresistas De gamonales Y por supuesto Que si no hubo consulta Y no se escuchó a nadie Y menos a las bases No creo que haya programa Ahí lo que hay es El interés De que una representación De los perfiles De los congresistas Vayan a la arena política Como precandidatos Ahora Yo no sé si son conscientes Que en esta ciudad Y en este departamento Las fuerzas políticas alternativas En solitario Y menos sin escuchar a la base No tienen capacidad De llegar solas al poder ¿Cómo ve a Mauricio Salazar Peláez En esa opción De recolectar alternativos Recolectar maquinaria O inconformes Y recolectar Cualquier parroquiano? El hoy concejal Tomó una decisión Es estar en la oposición política Esa oposición política Ese elemento ¿Sí la tuvo? No lo sé James Y eso va a escrutinio De la gente Eso va al escrutinio De la gente Y el hoy concejal Debe entender Y en su ser Debe ser consciente De que si hizo la tarea Bien hecha La que decidió hacer Declarándose en oposición La gente le va a dar el favor En las urnas Pero si no la hizo Se somete con las elecciones Al escrutinio Y la gente es la que le va a decir Si lo hizo bien o lo hizo mal Michael Lopera Michael Lopera Michael Lopera es el candidato Del oficialismo liberal ¿Eso qué quiere decir? De la máquina que llamamos De la máquina que llaman ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser la gente Por eso el llamado James Es a que la gente Obligue a los políticos A todos Primero a que los escuchen Y segundo A que elaboren un programa Con el que van a responderle A la ciudad a los ciudadanos A mí me parece que Michael Lopera Lo que representa es Una continuidad en el poder Y va a ser En las urnas Calificado Y aprobado o desaprobado De acuerdo a la gestión Que ha hecho el actual Alcalde Carlos Maya Eso es lo que puedo decir de él Porque no tengo Digamos mayores elecciones Cortico Steven Cárdenas Steven Cárdenas Es un muchacho joven Me parece que en su momento Lideró O se perfiló Como una promesa A la política Tengo entendido Que pertenece a una casa Política muy tradicional A la conservadora Pero en su momento Tomó digamos Algunas decisiones Ahora Tiene como mérito El ejercicio Digamos como concejal Eso también lo va a aprobar O lo va a desaprobar la gente Si lo hizo bien La gente se lo va a aprobar O se lo va a desaprobar Sin embargo Está obligado también A escuchar a la gente Y a hacer un programa ¿Cuál podría ser el perfil Del próximo alcalde De los pereiranos? James Una persona que realmente Sea empática Y esté conectada Con la realidad de Pereira No lo sé No lo sé Pero es lo que Nosotros los ciudadanos Tenemos que exigir James Creo que no podemos tolerar Que quieran venir Con mentiras Vendiendo no sumo Sin ninguna capacidad técnica Sin ninguna voluntad De escuchar al pueblo A la gente Y sin empatía Por la realidad de Pereira No puede pretender nadie Quiere ocupar esa dignidad De gobernar a la ciudad Quinto dardo Vaya, vaya, vaya Queda uno bueno Entre ceja y ceja Tienen a los diputados Del departamento de Risaralda A la procuraduría regional Todo con motivo De la elección Del contralor departamental Giovanni Arias Que hoy está afuera Citación para los diputados Veinticuatro de los corrientes Y veintiséis de los mismos Es decir De los doce diputados Once Venga, venga, venga Venga, venga El extra que tiré Ahí están viendo Dice Duván Murillo Carlos Henao Juliana Ole Aparecen todos Menos la presidenta En su momento Porque ya entregó la presidencia Paola Nieto Estuve registrando Y mirando los libros Y ese día Si estuvo la presidenta A ver ¿Qué pudo haber pasado ahí? Uno Que haya omitido O equivocado La procuraduría Y no haya metido A Paola Nieto Y la vaya a meter más tarde Y la citen O dos ¿Quién hizo la denuncia O la queja No la involucró a ella? Digo, digo, digo Entonces Si no la involucran A ella ¿Quién hizo la denuncia O la queja? Blanco es Gallina lo pone Y frito se come No me quiero adelantar Pero Lo lógico es lógico Y lo obvio es obvio O hay dos opciones O se equivocó La procuraduría O la queja vino Del mismo lado de ella Y por ende, pues Yo No me amenazo O sí En el blanco Inicia el fútbol Profesional colombiano Próximo Veinticinco De los corrientes Pereira No iniciará La retención Del título Porque el compromiso Fue aplazado Para el mes de marzo Ante el Depor Cali En el estadio De Palma Seca Porque hay campeonato Suramericano Que inició El día inmediatamente Anterior En el Juventudes de América Pereira Retendrá el título Debutando Ante Millonarios de Bogotá La próxima semana Es decir El fin de semana Del 27 y del 28 Digo fin de semana Porque ya no era Como antes Si uno decía Vamos a fútbol Y estaba la fecha clave Y el horario clave De las 3.30 de la tarde O en la noche Era 8.30 Ahora esto es un rilero ¿Todo por qué? Por los compromisos Y convenios De televisión Y es lo que genera plata Y por eso Hoy los equipos En Colombia Y en el mundo Pocos se quiebran Porque los derechos De televisión Eso es sagrado Poquito o mucho Así al troglodita Y enano mental Diga que No es lo mismo Que le den a Nacional Que le den al Pereira De malas O es que ese troglodita Que dio la idea O propuso ¿Será que Si tiene dos hijos Al uno le compra Unos tenis de 500 mil Y al otro Unos tenis de 45 mil Yo quiero ver Es enano mental No Los hijos De la división mayor Del fútbol colombiano Son 36 Y todos van O en la misma cama O en el suelo No conozco Que empiecen A darle más Al uno o al otro Olé Hay unos personajes De este país En el blanco Entonces El inicio Del fútbol colombiano Y Pereira Con una buena nómina Con unos buenos jugadores Inicia esta temporada 20-23 Por fuera del blanco Seguimos de tumbo en tumbo De pelea insulsa Y bizantina El uno defendiendo Lo indefendible Y el otro Defendiendo la ley Hablo de la pelea Comillas Discusión del presidente De los colombianos Gustavo Petro Urrego Es Urrego Es esto Y El fiscal general Francisco Barbosa Barbosa dice una cosa Él dice Ah Él no tiene por qué Decirme qué es lo que Tengo que hacer Yo no soy empleado Ni subalterno de él Y Petro ya tuvo que empezar Como siempre Tiro la piedra Y escondo la mano O me mamó Ya se mamó Y ya dijo Sí Tiene toda la razón El fiscal general Claro que en cualquier momento El fiscal terminará su periodo Y llegará Petro A comprar Comillas Como lo hizo con el Contralor general de la república Mermelada Y cash money Dicen Y rumoran Bueno Eso no es un pecado Él mismo lo dijo Yo no voy a comprar Contralor general Y cuando estaba perdiendo Dos días antes Tuvo que cambiar La retórica Entonces Esa pelea no es la buena No es el momento Colombia tiene que estar unido Porque mire Están matando gente Como un verraco Inseguridad En todas partes del país Inseguridad En los ministros Para expresar y exteriorizar Inseguridad En el mismo presidente Al paso que vamos En tan solo 5 meses 16 días No 5 meses 13 días Estamos Creo que como el cangrejo Para atrás Seguimos creciendo por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Y vamos al cangrejo Porque el presidente No estaba preparado Para ser presidente Así de sencillo Y así de claro Él creyó O cree que todavía Sigue haciendo oposición No Ya es presidente Sufremnesia Inclusive está para eso